Sean todos bendecidos, soy Ligia Menono con ustedes en una pequeña enseñanza de un gran y profundo tema. Hoy estaremos viendo hacia dónde vas. Es la pregunta que es difícil de hacer y la respuesta difícil de responder. Vamos a ver si hay un infierno, si hay un cielo y hay quienes no entrarán al cielo. Dice en Lucas 16.23, Romano 6.23, Mateo 10.28. Eso es para que usted me lo vaya a leer, donde sí existe un infierno. Vamos a ver, usted sabe la historia de Lázaro y el Rico, donde el Rico dice que fue a ese lugar, al Seón, y donde decía que él le dijo al Padre Abraham, deja que Lázaro venga y me moje la punta de la lengua con un poco de agua. Y le dijo, no, le dijo, no se puede ir los de aquí ni para allá ni allá para acá. Y entonces le dijo él, porque yo aquí estoy siendo atormentado. O sea, sí existe un lugar donde el que no acepte a Cristo, tiene que irse para allá, si no hace lo que el Señor pide, que le aceptemos más que todo. No es el que haga las cosas perfectas, no es el que ella nunca peque, sino que aquel que reconozca que Jesús vino por nosotros a morir en la cruz y porque por él tenemos acceso a la vida eterna. Eso es. Vamos a ver, vamos a ver dónde dice el Señor que sí existe un cielo. Primera de Tazolos 16, 4, 16, 17. Juan 4, 14, 2, donde dice que hay muchas moradas preparadas para nosotros. Colosenses 3, 2, donde dice que en el cielo no es hecho por manos, sino por el Señor. Filipenses 3, 20 y 2 de Timoteo 4, 18, 2 de Corintios 5, 1. Esto es donde usted me va a ir a leer, donde nos dice el Señor a la luz de su palabra, de su palabra, donde dice que si hay un lugar. Dijo Jesús, me es necesario ir, dijo, para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y tengo que ir, dice, a preparar moradas, dice, para ustedes. El Señor Jesús lo dijo. Vamos a ver quiénes no entrarán. Primera de Corintios 6 y Apocalipsis 21, 8. ¿Cuáles son los que dicen que no entrarán? Pues no entrarán, dice, los mentirosos, los infieles. Usted va a leer. Todo esto no van a entrar, dice. Entonces usted me va a decir, ah, pues entonces voy a la primera que no vas a entrar porque vos también pecas. Sí, yo peco, pero a diferencia de que yo peque o que usted peque, si nosotros, si ya fuimos lavados con la sangre de Cristo, ya fuimos aceptados para, aceptamos al Señor como nuestro Señor, nuestro exclusivo Salvador, entonces nosotros tenemos acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice que aquel que perseverare, ese alcanzará. No dice que aquel haga todo perfecto, no. El que perseverara en Cristo todos los días, todos los días, entonces ese alcanzará. La misericordia. Es muy diferente para el que no quiera aceptar a Cristo y seguir en su vida pecando, pecando deliberadamente. Esos son los que no van a entrar, los que deliberadamente pecan y no aceptan a Cristo. Por una u otra cosa. Nosotros vamos a ver aquí, todos somos pecadores, yo les dije, pero todos vamos al arrepentimiento cada día. Todos pecamos y cuando se refiere a eso, pues a aquel que nunca le quiere aceptar. Porque cuando nosotros aceptamos ya somos justificados. ¿Por quién? Por la sangre del cordero. Dice, vamos a un ejemplo. Las personas están enseñando a los niños ahora que el arco iris ya no le dan la gloria al Señor. Que es una señal para con el hombre. Perdón, estoy mal de mi garganta. Me pueden escuchar. Ya los niños del arco iris no lo miran como, ay, es un pacto que el Señor dijo al hombre que no iba a destruir el mundo con agua. No, ahora es otra cosa para ellos, usted lo sabe. Cambiando la gloria de Dios por otras cosas. Entonces, estas personas están fomentando el pecado para los niños desde tiernos. Ya el arco iris no es de Dios, el arco iris es otra cosa. Y mire, no me malentienda. Usted tiene que amar a todo ser humano. A todo. Es el primer mandamiento. Dice, el primero. El segundo. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a tu próximo como a ti mismo. Cuando nosotros nos referimos a los pecadores, a los que no van a entrar, si no se arrepienten, nosotros somos la luz para ellos. Si nos llamamos, eh, perdónenme, pero estoy mal. Si nos llamamos hijos del reino, somos luz. Entonces, usted y yo lo que tenemos que hacer es darles a esas personas el cielo. Mostrarles el cielo. Antes que el infierno, muéstrales el cielo. Muéstrales que hay una misericordia del Eterno. Muéstrales que hay un amor agape del Padre, del Hijo para cada uno de nosotros. Para ellos. Muéstrales primero el camino para ir donde él. Muéstrales primero y dígale, hay moradas para ti allá arriba. Muéstrales que hay misericordia para ellos. Eso. No primero me les enseña el infierno. Después de que usted les muestra todo esto de ellos que hay para nosotros. Dijo Jesús, allá voy a ir a hacer moradas, a preparar moradas para ustedes. Si no fuera así, no se los dijera. Entonces, después de eso, usted va y les muestra el lado feo. Donde de verdad, si no se arrepienten, van a ir para allá. El agua de fuego no está hecho para el ser humano. Está hecho para el diablo y sus demonios. Pues ya está el juicio de él que ahí va a estar. Ya está. Dicho. Otros dicen que no, que los que queden en el rap, los que van en el rap, los que queden en la tribulación, esto van a ser la segunda muerte, si es cierto. Pero dicen que no, que nadie va a ir para el infierno, que solo es para ellos. Miren, yo de verdad no lo sé. A ciencia cierta no lo sé. En la palabra de Dios dice que este rico, vaya a leerle la palabra, en lo que le di anteriormente, que este rico fue al infierno. Y que de allá le dijo a Abraham, por favor, dile a Lázaro, que venga y me moje la lengua con su dedo con agua, porque aquí estoy siendo atormentado. Entienden, hay lugares donde se va a ir a atormentarse. No sé si es hasta el fin, antes, no lo sé, muy bien. Pero que hay un lugar de tormento, sí existe. Miren, no hay purgatorio, no hay nada de eso que van a purificarlo y que van ahí como para los metas frescas, ya. No, 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 eso no existe. Todo venga con las cosas. Claro, le dijo a Lázaro, ni aquí para allá, ni allá para acá se puede venir. Este recibió su mal y vos recibiste tus bienes, o sea, te dedicaste solo al billuyo, pues ahí te quedas. Parafraseando estoy yo, Abraham no habla así como yo. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a la gente en amor el cielo y en amor el infierno. Esa es nuestra labor aquí en la tierra. Pero ahorita, hoy en día, las iglesias, como usted le llame, como usted le llame, y lo único que les preocupa es el dinero, que no es malo, pero lo único, dije yo, que les preocupa es el dinero. Hacer dinero, 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 dinero. Sí, pero es que en la vida tenemos que vivir con dinero. Claro está, si no apago la luz me cortan este foquito. Yo lo sé, pero ustedes saben a qué me refiero. Que el Señor dice claramente, primero busca el reino y su justicia y todo será añadido. Aquí buscamos primero el billete y después buscamos a Dios. Al revés. No es así. No es así. Hay principios de reino que hay que hacernos como así se dice. Primero hay que buscarlo a Él y después hay que buscarlo a otro. Primero voy en oración a Él, primero voy a buscarlo a Él y después voy a buscar trabajo. Pero primero voy a ir. No, primero busco trabajo y después le pido a Él, por favor, Señor, también trabajo. No, no es así. No es así, no es así. Entonces, mi punto de hoy es enfocarme en que existe algo tan lindo para nosotros eternamente que necesitamos saberlo. Necesitamos saber que hay un lugar especial para nosotros. Necesitamos saber para dónde vamos a ir. Hacemos planes para mañana, para el otro año, para en 5 años, para en 10 años, ya. Hacemos miles de planes. Pero no hacemos el plan eterno. Así como la gente compra los seguros para cuando se mueren. Ah, ya tienen, ya tienen seguro dónde van a ir, cómo las flores, las velas, todo, todo lo hacen. Pero no saben para dónde van. Ellos creen que es que ahí no más van, ahí no van. Ahí quedarán para la última vez que lo miremos. Pero de ahí para allá, ellos no saben dónde van. Tenemos que asegurarnos dónde vamos. Este mensaje es como, usted me va a decir que es como un mensaje no tan, ah, grande. Si es grande. Se llama vida o muerte eterna. Así es, esto es sencillo. Así es sencillo. Ahí yo le decía al Espíritu Santo, por favor, ¿qué hablo, qué hablo? Y miren, clarito, así. Yo con mi mano, con una pluma y un cuaderno. Aquí está. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, ¿para dónde vas? Y, wow. Aquí está la cita. Algo tan simple. Tan corto. Pero tan grande. Tan poderoso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es bueno. Andan preocupados en la criptomoneda. Andan preocupadas por la Bitcoin. Andan preocupados por todo. No es que sea malo. Me estoy refiriendo a las personas que andan preocupadas solo en eso. Y no se preocupan del reino, de los frutos del Espíritu Santo. Semejantes viejas, semejantes viejos peleando que si aquel dijo, que si aquella no dijo, ya paren. Tengan frutos. Y cuando los escuchen, escuchen a Jesús. No, se sientan en una mesa, comerse al pastor, a la pastora, a la secretaria, no sé qué. Ya hasta aquí estoy. Tienen la osadía de mandarme mensajes, de llamarme, que mirar al no sé quién. Porque ahora hay ministros que se han levantado, que por favor los endiosan y no se dan cuenta. Y lo que hablan son boberías. Miren, hay una persona, que por respeto no lo voy a decir. Miren, se pone así. ¡Vaya! ¡Apúrese, apúrese, apúrese! Le dice a otra persona. Dígame en contiendas. Dígame a dónde dice estas cosas en la Biblia. Dígame a dónde. Porque él sabe lo todo. Él tiene la verdad absoluta. Y la gente que está con él, están ciegas. Que tiene verdad, está claro, porque tiene la palabra. Él tiene también una Biblia. Pero la usa para contiendas. No. Miren, mi hermanita, usted usa esa Biblia para edificar. Edificar. No para molestar. No para estorbar. No para llamar a otra persona y hablar mal de otra persona. Agarra el teléfono para edificar. No para... Parejen Pac-Man. En el teléfono. Parejen Pac-Man. Me estoy refiriendo a gente vieja ya. No, cipotes. Que los cipotes hacen cualquier puntería. Viejas. En el teléfono todo el día. Uy, Dios mío. ¿Qué es eso? Se les olvida esto. Seamos serios. Seamos serias. Por favor. Ya basta. Cuando usted hable con otra persona. Ya sea borracho. Homosexual. Lesbiana. Hechicero. Sea luz. Luz. En medio de esa tiniebla. En amor. Muéstreles que hay un cielo. Muéstreles que hay un infierno. Muéstrese luz. Pero no con condenación. Ahí usted va a convencer a la persona de que usted lo ama. Pero usted no me va a andar como cucaracha de iglesia. Todos los días en iglesia. Y cuando usted abre su boca. Suele hablar de la otra persona. Ay. Oren por fulana. Porque está mal. No. Usted calladito. Ore. Que Dios en lo secreto. Dice que lo va a recompensar. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí hoy. Les puedo decir. Es un mensaje. Ya les dije. No es sencillo. Es bien corto. Pero es algo que es de vida o de muerte. Lugar. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Preparémonos. Porque necesitamos saber a dónde vamos. Eternamente. Hasta que me ha ayudado el Señor. Sean todos bendecidos. Sea el shalom en sus hogares. Ame y respete a su esposo. A sus hijos. Háganle saber que los ama. Día a día. Día a día. Y que su prioridad. Sea Jesús. Su familia. Primeramente. Su familia. Es el primer ministerio. Familia. Esposo. Hijos. Primer ministerio. Abrácelos. Eso. Eso quiere el Señor. Y cuando usted crezca. Usted va a poder transmitir paz a los demás. Paz. Sean bendecidos. Sean con ustedes. El shalom. Cada día. Y que. Acuérdense que estoy en YouTube. En Facebook. Apreten su campanita. Para que sean suscritos. Y que mis videos. Pues. Usted los pueda ver. Y hágase llegar a otras personas. Porque aquí. Recuerden. Todos somos. Un eslabón. El que brilla. Se llama Jesucristo. Hasta la próxima. Si así el Señor me lo permite.